Desde hace varios días, el Gaula Militar del Oriente Antioqueño tiene un nuevo comandante. Se trata del Mayor Yamid Bonilla, quien deberá contrarrestar la extorsión creciente en la región. Asegura el nuevo comandante de esta entidad militar que desea continuar la misma línea con la cual venía trabajando el Mayor Osorio, anterior comandante del Gaula Militar. Vamos a seguir con las mismas políticas, fortaleciendo el trabajo interagencial con Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, CTI, para mejorar los resultados en cuanto a toda la estrategia que tenemos anti-secuestro y anti-extorsión. Bueno, soy un militar de 20 años de experiencia. Hemos trasegado por diferentes departamentos del territorio nacional, como lo es Norte de Santander, el Caquetá, el Catatumbo, el Meta. Hace 15 años también estuve acá en el Oriente Antioqueño, por los años del 2006-2007, y tengo pleno conocimiento de cómo es la conflictividad y la problemática en cuanto a orden público, y en este caso nos vamos a enfocar en lo que es anti-extorsión. La recomendación ante la población civil es que no se dejen amedrantar, que nos llamen a la línea 147, que es la línea anti-secuestro, anti-extorsión, para ser asesorados. El nuevo comandante del Gaula Militar enfatiza que la denuncia ciudadana ante cualquier modalidad de extorsión es fundamental para que las fuerzas militares puedan actuar en contra de los delingüentes. Lo principal es la pedagogía que nosotros aplicamos o transmitimos por medio de nuestras jornadas de prevención. Vamos a estar visitando cada uno de los municipios con nuestro personal uniformado, vamos a estar por medio de perifoneo, por medio de los medios de comunicación, ustedes son un factor muy importante, por medio de la entrega de volantes y por medio del voz a voz, transmitiendo nuestra estrategia de prevención. La prevención es lo más importante. El personal o la población civil no quiere ser rescatado, lo que ellos quieren es no ser secuestrado, la población civil no quiere pagar, ellos no quieren ser extorsionados y nosotros estamos precisamente para eso. De pronto, pues para terminar, repetir la línea, mi número de teléfono y de pronto cualquier situación de extorsión, cualquier situación que atente contra el patrimonio económico de cada una de las personas, mi número de teléfono es 312-895-0609. Repito, 312-895-0699, es la línea anti-extorsión y anti-secuestro del GAULA Oriente Militar. Por último, el mayor Bonilla recuerda que los delincuentes han adquirido diferentes estrategias para lograr quitarle el dinero a los ciudadanos, por eso el llamado a estar alertas y denunciar.